Violentos atropellos en la ruta que va hacia Viacha. La gente ha protestado, pero ¿qué es lo que está pasando ahora, Yalmar? Bueno, lo que está pasando en este momento es realmente algo que nos ha sorprendido bastante. Estamos nosotros en este momento con el joven, en este caso es el chofer, que atropelló a una persona de la tercera edad. Hace un momento hablamos contigo, me dijiste que estabas arrepentido. ¿Es así? Sí. Me contaste también que fue un accidente. Sí, fue un accidente, fue al propósito. ¿Qué te dijo ahora en tu declaración? Fuiste a la fiscalía, ¿qué te dijeron ahí? ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuál es la edad que tienes? Dime. Bueno, de hecho lo que sucedió en este momento es que este joven, nosotros estamos a unas cuadras de la fiscalía, y es porque acá están los familiares del señor, de 65 años, de 67, que falleció el pasado 24 de diciembre. Mire, señores de la prensa, a este extremo tenemos que llegar, es mi hermano menor, airado, con los ánimos exaltados, porque se entiende, porque le amaba a mi padre, un chico, un joven, inexperto en la conducción. Como se dice, están las empresas ya contratando a changos, a jóvenes sin experiencia en el área de la conducción. Eso es lo que más me duele en el alma, ¿no? Y de paso que ellos no digan nada, porque la responsabilidad recae a la empresa del material de los fierros. Esa es la gran diferencia, porque el chango simplemente debe cumplir órdenes, los hacen trabajar de la noche a la mañana, es así, eso es lo más sencillo. Ahí ha llegado esto. Y mire, la consecuencia tan grave, ¿no?, de quitarle la vida a mi padre, un joven, un joven, que a esta altura del tiempo, faltando un día para el año nuevo, se tendría que haber movilizado la policía. Pero más antes, nada, nada. Porque el objetivo, ¿cuál era? Desde joven, auxiliarle a mi señor padre. Lo que preguntamos hace un momento, si me disculpo un momento, preguntamos eso también a ti, ¿no? ¿Por qué no te bajaste a auxiliar al señor? Tenía miedo. ¿Tenías miedo? Sí, a que me haría algo así. Bueno, está claro, fue el miedo que prácticamente... La juventud dice tener miedo. Lo que pasa es que en estas circunstancias no hay un procedimiento en políticas de seguridad, ¿no? En la seguridad misma del auxilio. Él se queda acá, él se queda acá. Lo que yo les quiero contar es que, bueno, el joven fue perseguido por varias cuadras. Es la indignación del hermano, que tuvo una indignación en ese momento, quiso agarrarlo. Lo agarró prácticamente. Nosotros estamos todavía agitados porque corrimos también por varias cuadras. Y eso es lo que ocurrió acá, porque el joven salía de su declaración, saliste de tu declaración de la fiscalía justamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tienes? La verdad tengo 18 años. 18 años, sí. Muy bien. Tiene 18 años. Este hecho ocurrió el 24 de diciembre, lo repetimos. Nosotros vamos a quedarnos todavía un momento acá. Si tienen alguna pregunta de estudio, algo que tal vez pueda yo decirles de lo que ha ocurrido acá. Es todo lo que ha ocurrido acá. Ha sido todo una odisea llegar hasta este lugar. Pero pudimos llegar en el momento exacto que este joven salía de la fiscalía. Se queda aquí él, justamente al lado de los hermanos que ya se han tranquilizado. Los vecinos incluso salieron. Quienes vieron que correteaban al joven, salieron. Y entonces, bueno, ayudaron para que al joven no le pudiera... La consulta es simple. ¿El joven tiene licencia de conducir? ¿Qué tipo de licencia tiene? ¿Tienes licencia de conducir? ¿Tienes licencia de conducir? Porque afirmaba que no tenías. Es la verdad. No tienes. ¿Quién le ha facilitado el vehículo? ¿Quién le ha dado ese vehículo? ¿Es de su propiedad? ¿Es de alguna empresa? ¿Cómo es que él aborda este vehículo y lo conduce en la carretera? La empresa, ¿cuál es la empresa? El vehículo no es de la empresa. ¿El vehículo no es de la empresa? Sí. ¿Ya? ¿De dónde es el vehículo? De una parada. ¿De dónde? Parada. ¿De una parada? Sí. ¿Pero tú qué hacías en el vehículo en ese momento? ¿A dónde te dirigías? Hacia el alto. ¿Hacia el alto? Sí. ¿Qué estabas llevando? Estaba vacío. Estabas vacío. ¿Y qué ibas a hacer al alto tú? Llevaba al garaje. ¿Lo llevabas al garaje? Sí. ¿Tú trabajas para alguna empresa? No. ¿Quién te dio el vehículo? Cuéntame, ¿quién te dio el vehículo? El vehículo estaba estacionado por un amigo que es por ahí y es un chofer y simplemente lo traje, ¿no? ¿Te dijo llevarlo al vehículo? No, él no estaba. ¿Tú lo llevaste? ¿Tú tenías las llaves? Sí. ¿Quién te dio las llaves? ¿Tu amigo? No, estaba en el camión. ¿Las llaves estaban en el camión? ¿Tu amigo sabe que sacaste el vehículo? ¿Tu amigo sabe que sacaste el vehículo? No. Tampoco es tu vehículo. Bueno. Eso es lo que nos puede decir en este momento el joven. Está acá, alrededor están vecinos, están los hijos. Perdón, lo más preocupante es que él quiera asumir toda la responsabilidad, eso es lo más preocupante, ¿no? Y que la empresa se limpie las manos, que haga una separación misma y eso en cuestiones mismas es ilógico porque una empresa representa, por eso, representa, tenemos las pruebas respectivas que trabaja para la empresa, eso es lo que vamos a aclarar y vamos a demostrar que esta persona sí trabaja para la empresa. Muy bien. Lo que ha ocurrido aquí ha sido realmente una locura y todo lo vamos a detallar en nuestra edición central, de hecho, vamos a mandarles, o mejor dicho, vamos a contarles los detalles en nuestra edición central, todo lo que hemos podido contarles acá, se lo hemos reflejado, aquí está la imagen del joven, acá está la imagen del joven y esto es lo que ocurrió acá en Viacha. Se lo hemos mostrado en vivo desde Viacha el conductor que ha protagonizado un atropello en esta ruta donde se ve un violento atropello a una persona de la tercera edad, se lo hemos mostrado y bueno, él ha conversado con nosotros, nos ha revelado que incluso no cuenta con la licencia de conducir.